Está todo el mundo corriendo, estaba el alcalde venido hablando de que abriesen lo que es las puertas para que la gente se pueda refugiar porque va a pillar a la gente en ambas partes, los que están por el embudo y los que están por la parte de atrás. Es un novillo colorado, vemos ahí como hay dos jinetes, como intentan llamarles, están llevando dos bueyes para que se hagan caso, tres bueyes para que le hagan caso, pero está completamente parado ahora mismo aquí, en la parte de atrás de Mamá Vaca, ahí tenemos en el camino uno de los novillos. Compañero vosotros, Pepa, seguramente que tú y puedes contar algo más. Estoy revisando, Javier, y tenemos otro aquí justamente a la altura, lo que es las naves, lo que es a mi altura, pero en la tierra de paja. Ahí hay un novillo precioso, negro, los caballistas están intentando llevarlo, pero está muy cerca de lo que es ese mirador de los coches. Quiero dar paso un momentito a nuestra compañera Paula de la Fuente. Efectivamente, compañeros, hemos visto esa presencia de tres bueyes y un novillo en nuestro descansadero. Vemos también como por la calle Logroño comienzan ya las carreras, porque estamos a la espera concretamente de que uno de los novillos, que por cierto viene muy pausadito, muy despacito, arreado siempre, eso sí, por nuestros pastores, pues se va acercando hasta este punto. Es un novillo color castaño y, como decimos, se acerca rápidamente para aquí, ahora sí ha comenzado la carrera fuerte, va a llevar a cabo esa curva de la calle Logroño con la calle Ciudad Real, y eso haría que tuviésemos en el interior del descansadero, en cuanto entre este novillo, un total de dos toros y tres cabestros en el descansadero en este preciso instante. Javier Serrano, dos toros, tres cabestros en el descansadero, Pepa, la misma vio movimiento, ¿qué nos cuentas ahí? Miradlo, que se ha ido por, va otra vez a la empalizada, vaya un toro, un señor que se ha caído, vaya este toro, cómo se ha podido levantar un mozo, pero ya lo tenemos en la empalizada, en esa empalizada que está peligrosa, se ha acercado este novillo, que estaban ahí, los caballistas en este caso están intentando a ver si no se sube para ese mirador, por qué ese caballo tiende a ir a ese mirador, por la parte de atrás, Serrano no sé si ves bien la parte de, porque yo desde aquí sí que tengo, sí que tengo que se ha quedado detrás de una nave justamente donde Mamá Bata. Ahí estamos precisamente con este novillo, y bueno, pues prácticamente la información está aquí, que tengo yo, y tú Pepa, porque veo bastante movimiento, veo incluso, bueno, pues que salen al galope los caballos de... Sí, Javier, están intentando este novillo que pise la calzada y que entre en las calles, lo tenemos justamente a nuestra altura, hay un caballista que va con un trapo rojo, y que está intentando llamarle, llamarle para que se vaya a la cañada, porque es que se acerca a esa empalizada, un toro negro con una cornamenta, y aquí los caballistas están intentando ver si se consigue. No sé si tú la materia atrás, que yo estoy viendo ahí que le tienen un poco controlado a ese toro. Ahí, 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 a ver si consigue el caballista. Ahí, qué labor, qué labor, pero es un toro que va, es que va derecho a la empalizada. Es que nada más que ve, lo que ve, allá se va a la empalizada. Ahí, esa labor, ese capo rojo, detrás de ese caballista con el capo rojo, se va acercando, se va acercando a las cuantos, a las cuantos, en pocos metros, si se da la vuelta, pisará ya las calles de Medina. Ahí está, piso las calles. Pues ahora mismo Paula de la Fuente va a tener toda la información. Aquí nosotros estamos ahora mismo, precisamente, observando que ese novillo está parado, se ha emplazado, los bueyes se acercan, pero no hace mucho caso justamente el novillo a sus hermanos de encierro, los bueyes que están ahí girando, están dando vueltas, dejando ahí solo lo que es este novillo, no quieren entrar los caballos, porque, ojo, tiene un peligro tremendo, una arrancada. Nos tememos que esta situación ya la estamos viviendo como el de encierro del domingo por la tarde. Ahí tenemos, justamente, ese novillo que está emplazado. Javier, yo no sé si donde tú te encuentras tienes algo más de información al respecto. Bueno, pues nos encontramos con el mismo novillo que estás tú, porque la verdad es que, como hay una valla, tiene una difícil salida, tiene una difícil salida, pero porque hay un vallado, y es muy complicado volverle a reconducir, volverle a reconducir otra vez para lo que es la parte del recorrido. La verdad es que, por otro lado, está ese novillo con tres bueyes que pueden hacer algún tipo de maniobra, pero lo estamos viendo, bueno, pues complejo, de momento complejo. Van a intentar los caballistas, cada vez se están acercando, más caballistas, para intentar hacer la labor de llevarle para este lado de la valla. Cuidado con los que están en la valla al final del embudo, porque empieza a andar ese novillo. Vamos a ver si ha quedado, justamente, detrás de una tapia. Él se siente seguro ahí. Y, bueno, ahí es donde tenemos ahora mismo la información, si te parece. Vamos a constatar cómo está el otro novillo por las calles, para luego dar información de este. Paula de la Fuente. Pues recapitulamos, compañeros, si os parece, porque mientras vemos esas primeras carreras, tenemos cinco bueyes y tres novillos en el descansadero, a la espera de esa res que nos comentaba Pepa Rodríguez, que pisaba el asfalto hace escasamente unos segundos. La escena se repite, vemos cómo el toro viene por arrancadas, vemos esas carreras, como decimos, de los pastores, de los aficionados, de los corredores, pero todavía se encuentra en inicio de la calle Logroño. Aquí, en este inicio de la calle Ciudad Real, donde se ubica el descansadero, todavía estamos esperando a que se vea más movimiento. Como decimos, recapitulamos, tres novillos en el descansadero, cinco bueyes en este preciso instante, a las 9 y 48 minutos. Javier Serrano. Así tenemos las cosas, el novillo que está aquí justamente en la parte de atrás, ese costado de Mamavaca, que había arrancado con los bueyes. Ahora, no les hace caso de nuevo, se para, que a veces van entrando más caballos, van a intentar tirar de él, pero la maniobra se me antoja difícil. Como ya no hay toro seguro, pues prácticamente todos, todos los jinetes, todos los caballos están aquí conmigo. Pepa, me imagino que se están marchando todos los caballos, ¿no? Javier, pues mira, lo vemos aquí porque tenemos, como está lloviendo, pues nos estamos mojando, de eso que quede constancia. Luego quería hacer una puntualización, y es que hay un chico que va con calco, que tiene atrás un caballero, que hace una labor espectacular. Entonces yo le he dicho que se lo iba a reconocer por la radio. Todos lo están haciendo, pero este chico de verdad hoy se merece esa ovación. Luego, por la parte de atrás se van a incorporar todos esos caballos, que ahora ya han dejado aquí a este toro, que se estaba creando peligro, y se van a intentar incorporar. Entonces yo desde aquí lo único que veo es mucho caballo, porque el toro está emplazado detrás justamente y tengo una nave. Yo no tengo ya mucha visualización. Estoy viendo mismo a Guzmán Gómez, al alcalde, como están intentando quitar ahí, bueno, 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 están, digo bueno, bueno, porque se ha enganchado un jinete con los alambres que hay aquí, y ahora mismo, bueno, pues ha corrido a cierto peligro. Está viendo precisamente al alcalde como están intentando quitar los alambres para que puedan salir, para que puedan salir los bueyes con el novillo, porque si no la cosa, cuando menos, va a ser complicada. Pablo de la Fuente, ¿qué nos cuentas en las calles, ahí en esa calle Logroño, en ese descansadero? Compañero Javier Serrano, parece que nos reemos el pensamiento porque justo en este preciso instante acaba de entrar ese cuarto novillo al descansadero de la calle Ciudad Real. Cuatro novillos en el descansadero, un quinto que está aquí justamente en la parte de atrás de Mamá Baca, muy cerquita de la cartera de Campillo, y otro sexto novillo que estaba, oye, acaba de saltar una liebre, se pueden imaginar, bueno, pues lo que es para los caballistas que son muy, muy galgueros. Estaba comentando que el sexto novillo está justamente en esas vías del AVE. Es lo que podemos contar. Un novillo aquí, al entorno de Medina, en la parte de atrás de Mamá Baca, y otro novillo tenemos ahí en las vías del AVE. Javier. Si puede, si te parece, hacemos un alto publicitario. Vamos a intentar confirmar si han dormido ese novillo y si no, nos incorporamos con él. Mari, Mari, Mariscal y tal y tal, Mariscal y tal y tal, cuadros y molduras de Mariscal. Mariscal, fábrica, exposición y venta en la carretera de Pozaldez, a 300 metros de Medina. Mariscal y tal y tal, Mariscal y tal y tal, cuadros y molduras de Mariscal. En Medina del Campo, Brico La Gavia. Materiales de construcción, abastecimiento y saneamiento, cerámica y pavimentos, ferretería y herramientas, ropa laboral y accesorios, hogar y jardín, baños y griferías. Brico La Gavia. Teléfono 983-70-2932. Estamos en el Polígono Industrial Francisco Lovato, calle Fundidores número 8, en Medina del Campo. Visita nuestra página web, www.bricolagavia.com Si cambias la bañera M2, M2. Si tú tienes goteras M2, M2. Si quieres una casa M2, M2. Si quieres un palacio, contrata M2. EM2 Construcciones, en la carretera Rodilana 10, nave 8, en Medina del Campo. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2. ¿Dos? ¿Qué pasa? Que ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Me gustan las gafas. Adoro las marcas. Opticalia. Consulta condiciones en Opticalia.com Optical Arco, en la calle Gamazo, de Medina del Campo. Paula, si quieres una hamburguesa rica rica, ¿sabes dónde tienes que ir? Claro que sí, a Hamburguesería Marbella. ¿Y si quieres un perrito caliente, una baguette? Hamburguesería Marbella. Venga, vámonos, que hoy invito yo. En Medina del Campo, Hamburguesería Marbella, fast food, platos combinados, perritos y pan pizza, sartenes, baguettes, hamburguesas, chicken... Todo lo que te gusta lo vas a encontrar en Hamburguesería Marbella. También puedes hacer tu pedido para recoger en el teléfono 983-04-3693. En la avenida Lope de Vega, Hamburguesería Marbella, fast food, tu hamburguesería de moda en Medina del Campo. En Bazar La Rosa, cumplimos 80 años gracias a ti y por eso queremos agradecértelo con importantes promociones. Pásate por el Bazar La Rosa y disfruta de tu cheque regalo con grandes descuentos. Sácale partido y ven a celebrar el 80 aniversario de Bazar La Rosa, tu tienda de confianza en la calle Padilla número 36 de Medina del Campo. Damos paso a nuestro compañero Javier Sano que tiene más información. Pues compañero, dos cosas. Por un lado, el novillo del AVE ya está anestesiado y lo segundo que vamos a contar es que ahora mismo el novillo colorado está siguiendo la estela, está siguiendo el paso de los bueyes y ojo porque ahora mismo este puede salir ya están corriendo por esa parte delantera los corredores de a pie aquí se están enganchando tal vez se ha enganchado una pata o un caballo uy, qué peligro. Javier, estás tú muy cerquita del novillo ahora mismo acaba de salir ya de esta finca, Javier. Pues acaba de salir de la finca que es lo que te puedo decir ahora mismo está pisando el otro lado de esa finca están los caballistas intentando girarle para lo que es la parte del embudo vamos a ver si lo logran atención porque le van a intentar tirar para la parte del embudo bueno, pues estamos viendo como ahora está saliendo dirección al embudo nos vamos de nuevo otra vez para entrar en ese principio del embudo en ese principio del embudo que lo van a meter en la cañada y yo creo que ya lo tenemos aquí dando la vuelta porque ya se ve el grueso de caballos galopando pero galopando lo están subiendo va arriba va arriba a lo que es la nave estamos justamente a la altura de la nave de Bruno van tres bueyes con este novillo entonces los caballos están subiéndole arriba lo que es hacia el mirador y va todo el grueso de caballos detrás el toro el toro está revolviéndose ahí en esa en esa tierra de pajas justamente a la altura están los caballistas los de campo los que dirigen están intentando que se dé la vuelta y ya parece que se encamina se encamina a estas tierras a estas tierras medineses que ya estamos en el final y este toro en el que nos ha dado tanta guerra tanto peligro lo tenemos ya encauzado si no se da la vuelta con este muro que están haciendo esos caballistas en breves instantes pisará esas calles ahora mismo pasando un poquito la nave de Bruno con tres manzos y los caballos detrás galopando galopando a galope no le van a dejar no le van a dejar que se mueva no le van a dejar que vuelva otra vez a crear ese peligro le están sin atoxicarle pero va encaminado ahora mismo a nuestra altura a nuestro punto de información aquí mismo aquí tenemos un toro colorado toro con un con una tornamenta pero que bonito arropado por esos caballos por esos caballos que van a conseguir que ese toro ese toro se ponga en las calles de Medina yo creo que ya está a punto de pisarlo desde aquí tengo tantos caballos que no divisó el toro pero ya pisó las calles pisó las calles vámonos un aplauso vámonos con Paula de la Fuente pues aquí compañero sigue siendo protagonista la inmensa toromba de algo que nos está cayendo encima también empezamos a ser testigos de esas primeras carreras al comienzo de la calle Logroño como decimos un encerro que ha venido muy dividido en este preciso instante toda la población de Medina del Campo que se agolpa justo en estas vías está a la espera de que entre ese quinto novillo al descansadero teniendo en cuenta que el otro ese sexto ha sido anestesiado y ahora sí con los paraguas en mano la gente comienza a asomar sus cabezas por las talanqueras comenzamos a ver carreras comenzamos a ver la llegada de esos mansos restantes que nos quedan también de ese novillo pendiente que bueno pues ha protagonizado este encierro compañero compañeros las carreras son como decimos muy pausaditas y ya se dirigen hacia la zona del descansadero pastores que van arropando a todas y cada una de las reses haciendo posible que por fin se introduzca en el descansadero poniendo puntos y nada así a esta primera parte del encierro pero como decimos por la calle Logroño continúan las carreras desde que hemos conectado como decimos vienen tranquilos estas reses que en este preciso instante van a pasar por nuestro punto de información vemos en primer lugar a los cabestros ahora mismo contabilizamos uno dos tres cabestros pero ese novillo se ha quedado un poquito más rezagado viene justamente detrás de esos tres cabestros en este instante cruza esa curva de la calle Logroño con la calle ciudad real aplausos de la población que ve como este toro colorado cierra la primera parte de este último encierro tradicional al estilo de la villa compañera fíjate las 9 y 58 minutos y ya tenemos los cinco novillos porque ese sexto está anestesiado nos vamos vámonos a publicidad si te pasa el compañero Javier Serrano y lo que tomáis nuevas posiciones y ya nos informas de a qué hora va a ser esa suelta del descansadero pues eso es Rubén como estás comentando en un instante vamos a contar cuándo van a soltar los toros si son las 10 de la mañana entendemos que pueden ser dentro de 15 minutos a las 10 y cuarto posiblemente pero hay que confirmar porque a lo mejor también han venido rápidos igual deciden dejarles algún minuto más en Vitral Medina contamos con más de 40 años de experiencia garantizando trabajos serios de calidad y con un trato personalizado a cada cliente en Vitral Medina nos dedicamos a la colocación de todo tipo de cristales espejos aplacados de cocina mamparas venta de platos de ducha vidrios de colores para decoración puertas interiores con vidrios decorados instalaciones comerciales y otros tipos de cristalería pídenos presupuestos sin compromiso teléfono 983 812316 te esperamos en el polígono Francisco Lobato calle Carpinteros número 6 de Medina del Campo o visita nuestra web vitralmedina.es agrimed empresa especializada en suministros y recambios agrícolas e industriales agrimed le esperamos con las puertas abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde en el polígono industrial de Medina del Campo calle Labradores 23 y también en Tordesillas en la avenida de Portugal sin número entre el campo y usted siempre agrimed automoción castilla reparación integral de tu vehículo mecánica meumáticos alineado de dirección aire acondicionado chapa pintura lunas en automoción castilla somos profesionales con años de experiencia en servicios oficiales trabajamos con todas las marcas y compañías aseguradoras nos encontrarás en la calle evanistas número 16 del polígono industrial de Medina del Campo calidad servicio y confianza en automoción castilla voy a reformar el local ¿quién me hace la instalación? electro bayón ¿y si fuese una nueva construcción? electro bayón ¿y quién me cambia los enchufes del salón? electro bayón ¿pero y si hay un apagón? electro bayón dime el teléfono y la dirección en el polígono francisco lobato en el polígono francisco lobato parcela 12 teléfono 983-139013 electro bayón instalaciones eléctricas en general viviendas locales naves mantenimiento alta y baja tensión electro bayón 983-139013 al loro Manolo si quieres descansar mejor vete a salud y descanso AIDI además ahora tu cama de matrimonio más canapé y colchón por solo 549 euros y todos los colchones con el 30% de descuento regálate salud y descanso en AIDI en la calle Bernal Díaz del castillo número 12 en Medina del Campo y también en la Junta de Duero recuerda cama de matrimonio más canapé y colchón por solo 549 euros y todos los colchones con el 30% de descuento para correr los encierros para bailar todo el día para ir a una fiesta o a la playa de Gandía calzados los madrileños y artillería 32 todo tipo de calzado para todo tipo de ocasiones calzados los madrileños y artillería 32 te desean felices fiestas si te gusta lo bueno quieres quedar bien con un regalo extraordinario pásate por el Canario la primera tienda de ultramarinos de Medina del Campo somos el único importador de Bacalaud Islandia tenemos una amplia variedad de vinos de la tierra garbanzo castellano lenteja pardina aluviones para fabadas los mejores aceites premiados en 2020 anchoas boquerones patés y ventresca y ventresca de la marca Emilia de Santoña y muchas cosas más que no caben en este anuncio es mejor que vengas y veas todo lo que el Canario tiene para ti si te gusta lo bueno y quieres algo extraordinario pásate por el Canario en la calle Valladolid número 11 en Medina del Campo Bueno, nuestro compañero Javier Sarano, que ya tiene información acerca de esa salida, esa apertura de puertas desde el Cansadero, ¿verdad? Pues así es, Rubén, compañero. A las diez y cuarto en punto van a salir los cinco novillos que el restante de este encierro con cinco bueyes, cinco novillos, cinco bueyes, diez animales, porque van a dejar tres para que hagan las funciones del arrastre. Así que a las diez y cuarto, salida del último disfrute para los aficionados de los encierros 2022. Recordad, por favor, corredores de a pie, gente que luego cuando ve pasar esos novillos se meten ya en el recorrido hasta que no pasen esos tres bueyes escoba. Mucho cuidado, porque muchas veces se nos olvida que hay esos tres bueyes escoba, como bien decíamos, que salen 30 segundos, un minuto, después de haber salido esos cinco novillos. Mucho cuidado, por favor. Estaba en la peña pasando frío y de repente escuché una voz que me decía Se siente, se nota el calor de Medifoncal. Se siente, se nota el calor de Medifoncal. Se siente, se nota el calor de Medifoncal. Y me acordé que en mi casa acababan de cambiar la calefacción y ahora hace buenísimo. Así que les dije a los colegas, mañana os veo en el encierro y aquí estoy, tan ricamente. Medifoncal, calidad y buenos precios en calderas, radiadores y muchas cosas más. También te diseñamos soluciones en geotermia, aerotermia, biomasa y reparaciones en general. Ven a conocernos y no pases más frío. En la calle Ronda de Gracia 27, Medifoncal, la diferencia que se ve, se siente y se nota. ¿Quieres pasar unas fiestas cuellonudas? Pues ven al Bargeli y tómate unos cuellos al ajillo, unas croquetas, unos huevos con bechamel y pide un matrimonio, el pincho más salado del Bargeli. Además tienes bocadillos, raciones y hasta 10 tipos de tostas y montaditos. Si quieres pasar unas fiestas cuellonudas, ven al Bargeli, en la calle del Pozo Número 5, Medina del Campo. Si te has manchado la blusa, Eurodry, Eurodry. Si te has pringado el traje, Eurodry, Eurodry. Eurodry Tintorería, en la calle Valladolid 10, recogida y entrega a domicilio. ¿Qué te has manchado? ¿Qué te has manchado? Abierto de lunes a sábado solo por la mañana, desde las 10 hasta la 1 y media de la tarde. Teléfono 983-8102-29. Eurodry Tintorería te desea felices fiestas. En la avenida de Portugal Número 2, Pinturas Oscar. Tu tienda de pinturas y manualidades. Pinturas Oscar. Pinturas acrílicas, óleos, pinturas a la tiza, papeles de arroz. Pinturas Oscar. Todo en brochas, pinceles, rodillos. Pinturas Oscar. Las mejores soluciones en pintura y decoración te esperan en... Pinturas Oscar. Ya sabes, en la avenida de Portugal Número 2, Pinturas Oscar. Tu tienda de pinturas. Mira, hoy hay más gente viéndolo, porque está lloviendo. Hay cuarto ahí. En nada, en 10 minutos. En directo, sí. En directo, sí. Luego telemedina, la rendición acá. Pero bueno, aquí les ven, sí, yo que sé. Aquí siempre me pongo y les ven. Por lo menos. Gracias. 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 Gracias.